Seguimos trabajando en la zona de Las Piedras, La Paz, Paso Carrasco, en esa zona de caminería rural, donde queremos llegar a la gestión de la movilidad de manera integral y se van a sumar controles en los semáforos, se va a sumar lectura de matrículas, se va a sumar el control de la caminería urbana por la cuestión de los camiones de tránsito pesado, fundamentalmente de madera, que destruyen la caminería rural, perdón, y los camiones que tienen que salir para la producción se ven afectados por eso, así que estamos tratando de generar un espacio integral.